Puedes hacer un podcast que vas a tardar ahí, imagínate, hablar de todos los títulos que ha ganado Ponte Preta. Soy muy malo. La gente no va a entender. El equipo más antiguo de Brasil. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más una Tomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Pablo Abeleira, executive of commercial and marketing, en Florianópolis, Brasil. Bueno, ¿empezamos? Bora. Bora. Vámonos. Vámonos, vámonos, bueno. Genial. Bueno, Pablo, antes de todo, agradecer mucho su tiempo, ¿no? Disponibilidad, no es fácil. Hay un tío que viajaba por el mundo ahí, mucho tiempo y tal. Si hay alguien que tiene tiempo, soy yo. Sí, ¿ves? Pero claro, además de un gran profesional, un gran amigo también, entonces muy, muy feliz también aquí de poder hablar contigo. Y a ver, voy a hacer como siempre hago, preguntarte un poco de su jornada y de su carrera, desde cuando quiera empezar a hablar. Y ahí vamos sobre la marcha ahí, hablando de los temas. O yo como siempre, como un curioso, voy preguntando ahí un poco de tu vida. Genial, perfecto. Bueno, primero tengo que pedir disculpas porque voy a hablar un portuñol aquí de alguien que aprendió el español en México por seis meses ahí viviendo y ya llego ahí. Después hablé mucho español con argentinos, entonces voy a mezclar el acento y el portuñol va a estar conmigo siempre. Entonces, a ver qué pasa. Pinche cabrón, vamos. Pinche, a huevo. Órale. A huevo. Bueno, mucho gusto de verte, Leo. De verdad, estoy muy contento. Tenemos historia juntos, haciendo mucha música. Una pena no poder hablar de todas aquí, pero lo que sea posible. Sí, pero casi tuvimos una banda de suceso, pero... Sí, 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 exacto. El trabajo no dejó, pero a ver. No, no, desafortunadamente no. ¿Quién sabe algún día? Seguro. Buenísimo. Bueno, yo empecé mi trabajo, bueno, antes en la universidad decidí hacer comunicación social con énfasis en marketing. Primeramente quería, pensaba, ah, yo soy creativo, soy el tipo que pensaba en las publicidades y todo eso. Ay, tengo muchas ideas. Cuando entré a la universidad vi que no era nada de lo que yo era bueno y fui más para el lado de marketing. Y vi que ahí tenía algo que me interesaba mucho más de lo que era una agencia de publicidad o lo que sea. Y ahí, pero el primero empleo que conseguí no tenía nada que ver con marketing. Era en IBM. ¿IBM? Y sí, y apenas necesitaba que hablase inglés porque iba a hacer la monitoramiento de servidores por el mundo. Entonces IBM estaba trayendo este trabajo desde Estados Unidos a Brasil u otros lugares donde obviamente sería más barato. Y la gente quedaba monitorando los sistemas, los grandes mainframes de Itash y todo eso. Y la chamba era mirar los servidores y si algún tenía problema, tenía que marcar gente por todo el mundo, ingenieros, para avisar, ah, este servidor cayó. Y hacer un timeline de todo lo que se tenía. Entonces nada más un entrenamiento simple y hablar español, inglés. Inglés, vale, vale. Y yo empecé... O sea, súper divertido, ¿no? Uf, increíble. Y el más increíble es que empecé trabajando de la medianoche a las ocho de la mañana. Entonces salía de la universidad a las 10 y 30, agarraba un autobús hasta IBM y quedaba toda... Pero había días que no hacía nada porque ningún servidor cayó. Entonces me quedaba jugando... O sea, era una fiesta ahí con la gente. O sea, bueno, tenés eso. Así es. Muy bien, muy bien. Pero trabajaba sábados, domingos, unos sí, otros no. Pero fue muy importante porque fue la primera vez que trabajé en una gran empresa. Entonces tenía el badge, ¿no? Con mi carita ahí de IBM y era un orgullo ahí todo esto. Y ya supe cómo funcionaba una gran empresa. Entonces fue muy importante. Pero después de un año y medio casi, yo iba a formar en un año y no tenía ninguna experiencia en marketing. Que era lo que... En la área, sí, sí. Sí. Entonces un profesor me dijo, no, busqué un estadio, no sé cómo se llama... Una beca puede ser que dicen, una beca, internship. Una beca en marketing porque va a ser importante antes que se acabe el curso para conseguir algo después, ¿no? Así es, así es. Y ahí entonces salí de IBM para ganar mitad de lo que estaba ganando ahí para hacer una beca en una empresa de tecidos local ahí de Campinas, donde yo nací y viví. Pero fue ahí que encontré lo que yo sabía después que era mi vocación, que fue la área comercial. Porque imagínate que era una empresa muy chica, había cinco personas en la área comercial. Yo era la persona de marketing. Entonces, si un tipo quisiera hablar con el director de marketing o con estagiario o con el beca de marketing, sería yo. Entonces, una empresa muy pequeña, donde hacía de todo. Y ahí conocí lo que era el área comercial, porque estaban todos juntos. El director comercial, dueño de la empresa, era mi jefe directo. Entonces empecé a ver todo lo que era política comercial, lo que era el trato con el cliente. Y ahí ya me ascendió una luz que, ah, por ahí creo que tengo un... Me gusta algo ahí. Sí, siempre fui de hablar con la gente, de intentar conocer, de crear conexiones con casi todos. Tú ya me conoces a tiempo, entonces sabes que... Sí, seguro, seguro, seguro. No, tiene que ser así. Para mí, la gente de la área comercial tiene un perfil muy claro. Si no tienes este perfil, crees que no funciona, ¿no? Es muy difícil. O es una venta muy técnica o no funciona, porque la relación comercial está por detrás de todo. Y en ventas, que es donde se hace una conexión con un cliente, alguno puede hablar lo que sea, es muy importante. A veces es lo que se dice, no en el trabajo, pero una vez que sale a tomar unas copas con alguien, o en una junta, o a hablar de fútbol, o lo que sea, es lo que hace la diferencia para hacerte una... Principalmente una negociación de largo plazo, donde hay un relacionamiento ahí. Hay un lado profesional, a ver, todo es profesional, pero hay un lado muy humano, ¿no? Al final, porque la gente, somos personas al final, ¿no? Y cuando se comprende que el lado de la relación humana es muy importante, y fue algo que fui aprendiendo con el tiempo, se hace cosas que muchas veces, por ejemplo, hacer algo para el otro, gratis, no pediendo nada, al revés. La otra persona siente que te debe algo, cuando se hace de corazón, cuando se hace de verdad. No con interés, no, mira, voy a hacer esto porque quiero que lo compre, no, algo como amigo. Ahí, está dentro de la plática, no es algo forzado, no es algo que... Y la persona queda con te debiendo algo, por más que no pida. Y esto de hacer esto, y de la persona confiar en ti, o sea, saber que te está trayendo algo que no es para perjudicar, o para, no sé, para... Es un gana-gaña. Sí, 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 perfecto. Entonces, esto está fundamental. Bueno, ahí empecé a conocer un poco del área comercial, y en aquella época, era 2005, 2006, estaba muy de moda en Brasil, intentar ser trainee, que era la forma más importante de entrar en una grande empresa, una multinacional, porque los programas de trainee te dejaban más listo para ser gerente en un plazo mucho más corto. En teoría, es como un becario, un tío que hace prácticas, ¿no? Un becario que al final es un becario de lujo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que entras en una empresa, hace todo un entrenamiento, pasa por todas las áreas y tal, y al final sale como un gerente junio, ¿no? Empiezas ahí ya con un puesto mejor, ¿no? Qué guay. Está muy de moda esto en Brasil, y yo intenté entrar en varios, porque era un proceso selectivo. Sí. Había lugares con 50 mil personas para... Para nada, sí, una locura. Entonces, y ahí entré, y la casualidad es que yo puse para Mave, que es donde te conocí después, y había dos lugares apenas. No creo que era un muy competitivo, porque era una empresa local ahí de Campinas y todo esto, pero pasé ahí, y creo que por suerte me di bien en la entrevista. Bueno, es un poco de todo, ¿no? Capacidad, estar ahí, claro, claro, claro. Yo voy a decir que en el final, cuando te traiga lo que, el libro, algo que vamos a platicar después, voy a hablar un poco de suerte y cómo yo creo que eso se pasa después de una cierta experiencia. Pero ahí estaba y adentré como trainee, y el bueno es que era un trainee para el área comercial al final. O sea, pasaríamos por todo el entrenamiento, pero al final tenía un vacante en el área comercial. Entonces, para mí era perfecto, perfecto. Además que el sueldo era tres veces más de lo que yo tenía, todo esto era muy, muy bueno. Y ahí, uff, fue la oportunidad de mi vida en este momento. Y el más bueno es que, ok, entramos, seis meses de trabajo donde pasamos dos semanas en cada área. Entonces, RH, industrial, logística, posventa, todo, todo. Hacíamos reportes de lo que víamos, sugerencias de mejorías. De mejorías de todo, muy bien. Y, pero, el mejor es que al final, estamos en el comienzo de 2006. En el medio, no, en junio de 2006, Mavi lanzó una plática de trainee mundial, donde traería a todos para México, algunos de los países, para hacer un entrenamiento más fuerte, de seis meses ahí en México. Entonces, ¿México, DF esto? El DF. Vale, vale. Sí, y ahí fuimos yo y David, tú conoces a David, para México por seis meses para hacer casi que un MBA, con gente de otros lugares del mundo. Doce mexicanos, colombianos, guatemaltecos, y ahí estábamos. O sea, de todas las partes, muy bien. Entonces, lo que sería ya muy bueno, se tornó un MBA internacional, no sé cómo sería. Sí, sí, sí. Y ahí, Mavi, en México, tú sabes, tenía en la época casi 60% de mercado. Sí, sí. Hacía todo lo que era General Electric y para Estados Unidos. No, es una, sigue siendo la mayor, ¿no? La mayor compañía. No sé si sigue con los números estos, pero sí que sigue muy bien. No, pero es más de mitad del mercado. De Latinoamérica es el grupo más grande al final de Electros, ¿no? Son gigantes. Segurito. Gigantescos. Y ahí fui para allá y aproveché muy bien la oportunidad. Entonces, aprendí español ahí porque hicimos un mes, teníamos un mes para preparación. Entonces, hicimos clases todos los días por un mes y ahí casi que llegamos aprendiendo. Pero como allá ya era mucho más organizado todo el trainee porque teníamos como clases mismo, donde quedábamos en un lugar. Vía, por ejemplo, el gerente de estufas. Y daba una clase del mercado de estufa, de cómo se pasaba, papapá, venía el gerente de refri. Y así teníamos. Y otros tipos de clases de cómo lidiar con situaciones difíciles, tomada de decisión. O sea, súper, súper completo. Negociación. Súper completo, ¿no? Increíble. Y al final de toda la semana, había que hacer un reporte de todo lo que había visto, con todos los datos. Y todo esto tenía notas, tenía como evaluación. Y todo eso ha pasado por una evaluación final para que la gente quedase en Mave al final. Entonces, era algo muy serio. Obvio, hubo mucha fiesta, éramos jóvenes. Se aprovecha también, ¿no? Ahí, entonces, estábamos conociendo todo lo que era un país nuevo y todo esto. Pero muy serio de la cuestión del trabajo. Y ellos eran muy serios. Y nunca más lo hicieron esto, ¿no? No me acuerdo de haber. No, fue el único. Fue el único, ¿no? Porque es algo, a ver, las grandes compañías lo hacen mucho. Pero, o sea, fue una oportunidad de muy... México tuvo más programas de trainee. Ellos llamaban de ejecutivo comercial. Vale. Pero era local, o sea, más México. Más local, sí. Pero de Mave Brasil no tuvo más. No sé si es bueno o es malo, porque no gustaron los resultados, entonces no hicieron más. No, quizás porque, yo que sé, el proceso puede ser caro, no sé. Sí, no, era caro. Es algo muy bueno, ¿no? Sí, pero merece la pena, ¿no? Divertieron en dos personas nuevas. Mandaron a México. Pagaron la estadía, la comida, y todo. Sí, todo. Y personas nuevas, o sea, no es una persona que está en la compañía ya hace mucho, ¿no? Que mira, este ya está hace mucho, voy a pagar porque ya conozco, ¿no? Es una apuesta de, mira, a ver si funciona, ¿no? Y no ha habido nada firmado. Ya ha tenido un filtro antes, claro. Ya estaban ahí, o sea, no eran tontos, ¿no? Pero no tenía nada firmado que debería quedar tanto tiempo en la empresa. O sea, era muy abierto, o sea, tú podrías salir y no sería un problema. El bueno fue que tanto yo como David quedamos por más tiempo ahí, entonces segurísimo revertimos de vuelta toda la inversión. La inversión, sí. Entonces fue una gran oportunidad y ahí conocí a amigos. México es un país que yo amo mucho. Tengo hermanos ahí. De hecho, el chiste es que probablemente van a escuchar porque voy a enviarlos. Tengo dos amigos que son mis hermanos. De hecho, la familia de ellos me llamaba de Pablo Ruiz Ayala porque ellos son Ruiz Ayala y yo estaba todo el día en la casa de Víctor. Entonces soy muy amigo de él, de los hermanos, de todo. Y él conoció a su esposa ahí en Mave mientras yo estaba. Ah, vale, entonces. Y ellos estaban saliendo como escondidos porque eran de la misma empresa, no eran bien vistos. Claro, claro, verdad. Entonces íbamos a encontrar en mi casa, escondidos. Vale. Entonces yo soy como lo que empecé. Y los dos son muy amigos míos, muy guay. Y en la boda de ellos me llamaron y yo fui el maestro de ceremonia. Ah, hostia. Yo fui el padre de la boda. Sí, como si fuera el padre, muy bien. Y fue esto porque ellos marcaron, ah, viene la boda. Yo, claro. Ok, ¿puedes decir algunas palabras en la boda? Yo, claro que sí. Y yo pensé que era como, no sé, best man. Sí, sí, que habla una cosita rara, sí, un toste ahí, un brinx, ¿no? Y el camino de la boda, de la ciudad que era la boda, la boda iba a ser el día siguiente. Yo pregunté, mira, ¿qué horas voy a hablar después de la ceremonia? Ah, ¿cómo va a ser? Sí. No, tú vas a hacer la ceremonia. Haz la ceremonia toda, ¿cómo? Yo voy a llamar a los anillos, ¿sí? Tú. Por eso que has venido. Yo no creo, no, no. No tengo speech para eso. Ya hemos ahorrado con él, ¿no? Con el padre. Con el padre. Bueno, están juntos hasta ahora. Qué bien, ha funcionado, ha funcionado. Sí, yo he hecho bien y tengo experiencia internacional en la boda. Entonces, cualquier uno ahí de España que quiera que haga la boda, yo ya tengo experiencia. No, dejamos el número abajo para contactos de bodas. Seguro que es especial. Pero sabes que has comentado que, pero botón del tema de su, todo el entrenamiento ahí para los trainees, el MBA, que casi ha sido un MBA, que es algo interesante porque al final, para trabajar en la área comercial, no hay un curso, hoy en día quizás más, pero antes no había un curso de universidad direccionado a esto, porque al final tú has hecho marketing, hay gente que hace administración, otros hace economía, algunos son ingenieros, o sea, puedes venir de cualquier área en teoría, claro que al final tienes que tenerla, saber hablar bien, tener mucho esto de relación entre personas y tal. Entonces, claro, lo que has tenido fue esta universidad que no existe, ¿no? En el mundo, bueno, algo tan específico. Y lo que dices es muy importante porque imagínate que yo pasé por todas las áreas. Entonces, regresé de México y ahí entré como ejecutivo de ventas. Y yo había pasado por todas las áreas. Entonces, quedé muy amigo de la gente de logística, de la gente de post-venta. Y ahí yo tenía un problema con mi cliente de logística. Marcaba el tipo ahí, mira, Pablo, oh, qué bueno. Ah, ¿cuánto fue el partido de Ponche y Preta? Ah, mira, tengo un problema grave. Ah, no, no te ayudo. Ah, voy a conseguir un camión para llevar. Ah, gracias. Y la gente, los otros vendedores, no conocían porque... Sí, no tenías este contacto personal con la persona, ¿no? O sea, lo conocían. El CD, el centro de distribución quedaba afuera de la oficina. Sí, sí, exacto. Mucha gente apenas conocía por teléfono y yo ya había conocido y me ayudó muchísimo. Entonces, porque al final, ser un vendedor es ser la cara de la empresa para el cliente. Y el cliente tiene todos los tipos de problemas. Financiero, logística, post-venta, lo que sea. Sí, es un montón de cosas. Entonces, tú eres la persona que el cliente contacta para resolver sus problemas al final. Y vas a ser un buen vendedor, una buena empresa. La gente que se confía, que sabe resolver rápido, que trae la oportunidad y todo eso. Entonces, en eso yo conseguí me destacar dentro de la empresa Inventas. Y ahí tuve la oportunidad de un tipo que cuidaba de Magazine Luiza, que en la época era la sexta cuenta de la empresa, salió para otra y ya me dieron Magazine Luiza. Y en un año, por varios factores, Magazine creció mucho, dobló la facturación y quedó hacer la segunda cuenta de la empresa. Entonces, en dos años, tres años de empresa, yo ya estaba cuidando de la segunda cuenta de la empresa, haciendo reuniones top to top y con mucha gente. Entonces, ahí ya, como muy nuevo. Sí, porque hay como una hierarquía ahí, yo qué sé. Así es. En ventas, ¿no? Porque al final los mejores o los más antiguos tienen las cuentas más grandes. Experiencia, sí, porque si has tenido un error en una cuenta muy grande, el resultado vas a ver fácil, ¿no? Así es. Entonces, hasta por una experiencia, se pone la gente más preparada para cuentas grandes. Pero en poco tiempo yo ya estaba ahí y siempre tuve líderes muy buenos que me dieron fuerza para... Y de hecho, Magazine Luiza, por ejemplo, era una empresa en esta época de interior. O sea, quedaba en Franca, 500 kilómetros de San Pablo. Y yo iba ahí el lunes, vivía ahí hasta viernes, regresaba. Entonces, pudo conocer a la gente, salir a tomar una cerveza. Y en poco tiempo ya estaba amigo de los dueños y todo eso de lo que hablamos. Y hoy Magazine, para que la gente tenga ideas, si no conoce a Magazine Luiza, si está en Puerto Tal, ¿en qué posición está? ¿Dónde es los más grandes de Brasil? Primero, primero. El primero de Brasil. El primero, el primero. Joder, entonces... Tenemos 1.100 tiendas por todo Brasil. 1.100 tiendas. No, es que esto no existe ni aquí. No hay empresa, casi en el mundo de este tamaño. Eh, va a tener, no sé, en China, en tal vez Estados Unidos. Sí, quizás China, Estados Unidos, tiene razón. Sí, Walmart, pero... Pero en México es un número absurdo, en toda Latinoamérica, porque... No, en Europa igual. En Europa, aquí... Con las distintas... Si hablas de un país principalmente, es inimaginable. O sea, es algo... Qué guay, qué guay. Son muy grandes y... Y ahí después fui a São Paulo, ahora obviamente viene a una empresa de capital abierto, gigantesca. Pero sigue siendo una empresa muy interesante que logró guardar mucho de su cultura de interior, de la parte cuando era un poco más pequeño, un poco más, ¿no? Familia ahí, quizás. O sea, cuida de la gente, se preocupa, tiene una relación muy próxima con fornecedores. Entonces, pero es difícil de lidar. La gente que logra cuidar bien de Magazine Luiza, dicen que cuida de cualquier otra cuenta, porque obviamente te... Tienes que saber ahí manejar las cosas con él. No, 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 al final, ese es el gran problema. Y ahí, vale, ya estaba ahí en Mavi, empezó pequeño, en teoría empezado con una cuenta pequeña, pero claro, en un año ya estaba en la segunda y ya has continuado por Mavi, ya todavía, ¿qué años está trabajando aquí? Ahí ya era como 2009, 2008, 2009. Y ahí fue cuando nos conocimos, Ali, porque Mavi compró BSH. Sí, sí, en 2009, sí, exacto. Al final 2009, por ahí. Sí, exacto. Y yo ya tenía, yo iba a me ascender a gerente regional. Ya tenía hablado con la gente, ya tenía un vacante que iba a ser mío. Todo perfecto. Y todo perfecto. Y se compró BSH. Y imagínate que había dos empresas igual, casi del mismo tamaño. Porque... No, dos personas igual en los dos lados, que era un poco... En los dos lados. Y ahí, obviamente, todo lo que tenía de promoción y todo... Se paró un poco. Se congeló. Pero seguía muy bien. Y ya conocía a la gente de BSH. Claro. Conocía a Fred. Frederico, ella era muy amiga mía, que era yo en BSH, que cuidaba de Magazine Luis. Entonces, Perín también. Y era amigo muy bien. No, al final, área comercial aquí, esta parte, principalmente del mismo mercado de letros o electrónica, la gente se conoce mucho, ¿no? Así es. Porque se ve en los clientes y habla del negocio y todo eso. Entonces, yo estaba muy contento ahí, pero me surgió una oportunidad para ser gerente en Motorola. Y era para cuidar de accesorios a nivel global, Brasil, a nivel nacional en Brasil. Y iba a responder para un tipo en Miami, que cuidaba de toda Latinoamérica. Entonces, necesitaba a alguien que hablase inglés, español, y que conociese el mercado de Brasil. Y ahí me entrevistaron martes, y viernes ya tenía la propuesta y todo eso, una presión para decidir. Yo fui a hablar con la gente de Mavi y dije, seguimos en la fusión, no sabemos cuándo... No sabemos cuándo te podemos ascender ahí al nuevo puesto. Entonces, salí y fue una decisión difícil, porque imagínate que todo... Es como un equipo de fútbol. El equipo que me crió, que me ascendió, yo tenía esto... Un cariño ahí, muy grande. Un cariño. Claro, claro. Y vestía la playera de Mavi muy fuerte. Entonces, fue difícil tomar la decisión de salir. Y porque sabía que tenía mucha oportunidad de crecer y todo esto. Claro, claro. Pero ahí con la gente de ahí, decidí salir y ir a Motorola. Motorola. Pero un mes después que salí, estaban dos directores, un de Mavi y un de BSH. El de BSH salió y quedó el de Mavi, que logró poner todo en las funciones correctas y volver a la estructura inicial. Imagínate el vacante que estaba liberado, lo que me habían prometido. Entonces, con un mes, Edu me marca y dije, mira, su lugar está aquí. Y me dije, no, ¿cómo salgo con un mes? No, imposible. No, no, no voy a salir. No, no voy a salir. Dos meses la misma cosa, tres meses. Y ahí con tres meses, yo ya estaba viendo que en Motorola, porque yo cuidaba de accesorios. Es una línea secundaria. Motorola es muy grande. En celulares, accesorios en una línea totalmente secundaria. Y con una estructura completamente apartada de todo. Vale, vale. Era algo como otro negocio. Yo respondía matricialmente para Brasil, pero mi jefe era de Miami. De Miami. Y ahí fui a hablar con el tipo y dije, la área de accesorios, no sé cuánto tiempo tendrá en Motorola. Google había comprado Motorola. Entonces, si tiene una posición en la empresa, te digo que es mejor que salga. Y salí de Puerto de la Verde, no, Puerto de la Verde, digo, con muchos amigos en Motorola. Sí, no fue una situación mala. Así que este se quedó tres meses, no me jodas, tal, qué mierda, no. Obvio que no creo que soy amado por todos ahí, principalmente el DPH, todo eso. Claro. Pero tengo amigos hasta hoy, mis dos grandes amigos, mis hermanos hoy, son de Motorola hasta hoy. Desde poco tiempo, ¿no? Qué bien. Sí, y están allá hasta hoy. Entonces, son muy amigos y muy próximos. Sí, yo creo que al final es y... Sí, y la gente entiende, ¿no? Son situaciones que al final, y te ha dicho bien tu jefe, mira, si tienes algo, vete, no voy, no soy yo que voy a complicar su carrera. Y al final, o sea, tres, cuatro meses, vuelve a Amave. Amave. Fue suficiente para yo perder la convención de ventas, que dice que fue una de las mejores. Sí, la famosa. Sí, yo no estaba en esta. Sí, sí, no, en esta no. No, porque tú, en tu caso, yo me acuerdo que entré en Amave, te conocí así, porque no tenemos contacto directo y tal, y después creo que has ido a Motorola, y después creo que me comentó en un futuro y tal, y yo ni sabía que estaba, pero ni he tenido tiempo, porque también estaba yo en este proceso, ¿no? de la fusión, de un montón de proyectos, y creo que en el momento ni sabía que tú habías salido y vuelto tan rápido. vale. Hay mucha gente que no supo que salí, tuvo una gran feria. Sí, pero eso que estaba en algún otro sitio. Peras largas. exacto. Vacaciones largas, pero así es. ahí regresé ya como gerente regional y todo esto. Claro. Y ahí tuvo otro rol, y ahí tuvo mi primero reto profesional grande, que fue la gestión de gente, y ahí me apasioné por eso. Vi que todo esto que yo tenía, de me gustar conocer a la gente, de me gustar relacionar con la gente, era lo que yo podía hacer ahí con un equipo. Entonces, aprendí obviamente con el tiempo a hacer la gestión, pero como siempre tuvo jefes muy buenos y espejos buenos para tomar. Para te guiar, te ayudar. Claro. Creo que, y ahí empecé a hacer mi tipo de gestión, y fue muy bueno, porque tuvo gente muy buena ahí abajo. Sí. Sí. Y obviamente yo tenía una proximidad, porque muchos de ellos tenían mi edad, o a veces más grandes que yo, y yo tenía una relación de amigos, de todo, chistes, y tú te acuerdas que era una fiesta. pero creo que es lo mejor, o sea, que sea, a ver, lo problema no es con el jefe, es mucho de su empleado, su equipo, que entienda que tú eres amigo, pero hay momentos que va a ser jefe, que es difícil, que no entiende. hay gente que se confunde ahí en el momento, y piensa que todo puede ser fiesta, o rezo de fiesta, y yo aprendí esto a lo largo del tiempo, porque obviamente hablaba del trabajo fuera, y a veces traía cosas de afuera, adentro, y fui aprendiendo todo esto en el tiempo. bueno, estaba muy bien ahí en Mave, hasta que entró en recuperación judicial. Sí, todo el proceso que ha llevado después de dos años ahí a la bancarrota, creo, algo así. Sí, fue un proceso que no recomendamos a nadie, ¿no? No, imagínate porque estábamos un mes antes celebrando en un... Sí, una convención ahí. En un resorte. No, tuvo la convención. Tuvo la convención después de ventas de premios y tal, ¿no? En viajado para un... Recibimos un premio, ahí viajado un premio, los mejores logros del área comercial, con rentabilidad alta, no, recuperación judicial. Nadie podía creer. Sí, nadie sabía, ¿no? Nadie sabía que podría pasar. Sí. Y ahí con poco tiempo, ahí en la recuperación judicial, muy difícil, muy trabajoso, un tipo de Magazine Luiza me indicó a una empresa que se llama Gama Italy, que es una empresa argentina de herramientas para peluqueros. Vale, secador de pelo, la plancha para el pelo, plancha, rizadores, máquinas de corte de pelo. O sea, Gama Italy, que es italiano, pero la origen es italiana o es solo el nombre es italiano? La origen es italiana. Ah, vale, vale, vale. Los dueños son argentinos hoy, pero son ítalo-argentinos, entonces son de familia italiana. que ha venido de mucha inmigración italiana a Argentina, claro. Pero empezaron trasciendo productos de Italia hasta Latinoamérica a vender. Entonces, eran los distribuidores de Gama Italy en Argentina. En Argentina. Pero imagínate que la plancha fue algo que se tornó muy grande en Latinoamérica por los tipos de pelo, por la moda. Por la moda. Por la moda. Por la moda. ellos quedaron tan grandes como distribuidores que compraron la empresa. Entonces, entonces compraron Gama en Italia, compraron la planta, la marca, todo esto. empezaron a hacer una planta en Argentina porque la demanda era gigantesca y empezaron a vender por todo lado de Latinoamérica. Obviamente ahí después llegaron a Brasil. Entonces, cuando llegaron a Brasil ya eran argentinos, pero eso sigue siendo una empresa ítalo-argentina. Entonces, sigue teniendo fuerza en Italia, creando cosas en Italia. Hay una planta muy fuerte ahí. Pero sigue fabricando en Italia también, ¿no? Porque yo imagino que sabemos que la área está de, a ver, de belleza, pero también son como small appliances, son pequeños, que los chinos hacen mucho también hoy en día. O no tiene tanto chino en esta categoría? Casi todo chino. Todo chino, sí, claro. 90% es chino. Pero, Gama, además de tener una empresa de design de China que hace todos los desarrollos de las plantas ahí, hay plantas que son puro Gama, que fabrican casi aquí. O sea, te lo pagas, pero fabrican todo, claro. Hacen todo el desarrollo y mucho en, en Italia. Y recientemente, hace tres años, crearon un motor muy pequeño, muy leveano, y muy potente, y crearon un secador que es el mejor secador del mundo. Es algo increíble. Y lo hicieron ahí en Italia, por todo el desarrollo que tienen de la fábrica. Entonces, sigue siendo algo que la parte de creación, de design, de todo, respira mucho de lo que es Italia. Entonces, fui a Cosmoprof allí en Italia, en Bologna, en la fiesta, que es increíble. Es una súper conocida también. ¿Y cómo funciona para Gama? Porque tienes una línea muy, porque el electrodoméstico es algo muy distinto cuando hablas de uso doméstico y uso profesional. Así es. Es muy, son hasta otras empresas, básicamente, porque es algo tan específico, la parte industrial. Y en esta parte de belleza, o sea, se mezclan muchas cosas a nivel profesional y a nivel doméstico. ¿Cómo funciona esto? Este reto es muy interesante, porque la gente, principalmente las mujeres, les gusta tener un producto, o una marca, que has visto en el salón. O sea, ella piensa que va a tener una herramienta en su mano que va a dar el mismo resultado que un producto de salón. Entonces, ser una marca que empezó en peluquerías y que se creó como una empresa profesional, trae una fuerza muy grande. Entonces, imagínate que hay competencias como Mundial, Fioco, Britannia, que son, Fioco es 30 veces más grande que Gama en facturación, pero Gama es más grande que ellos en penetración era, pero al menos la época que ya estaba, o en joya, mucho por la fuerza que tiene de la marca. Entonces, la gente paga un poco más, porque no es tanto más. Imagínate que un sacador personal es 200 reales, o sea, es pagable por la marca. Entonces, muchas veces la marca hace como, entonces, esto fue muy importante, pero para mí fue una visión completamente distinta, tanto que cuando entré en Gama, entré apenas para hacer el trabajo del mercado masivo, que llamamos, que son los grandes magazines y está más doméstico. Claro. Y el bueno fue que en línea blanca o en electrodomésticos, el margen de la industria es muy pequeño y el margen de retail es muy pequeño. Entonces, no hay espacio para perder plata. O sea, todo hay que estar muy bien justo. Todo justito. Ahí sí. Logística, todo, hay que ser muy eficiente. Claro. Y cuando vas a electroportarles o herramientas, el margen de industria es grande, percentual, obvio que en plata no se compara, pero percentualmente es lo que vale. Al final ganas, sí. Y el margen de retail es muy grande. Entonces, era muy ineficiente por todos lados. Entonces, cuando yo vi con la cabeza de una empresa de línea blanca, yo pude traer pequeñas cosas de cambios, de agilidad, no sé, saber cómo poner una carga más eficiente para que entregase con un costo de flete mitad del precio. Pequeños detalles de negociación. O sea, si me compras esto, yo hago una carga cerrada y pago un décimo de flete de lo que pago. Pequeños detalles de eso, de la placa y mucho de conocer a la gente. Porque imagínate que en Magazine Luisa yo hablaba con el director, con el dueño, con todo el mundo porque estaba en línea blanca. Línea blanca era 30% de la facturación de estos caras. ellos querían tener cerco. Y cuidados personales era 3% de la facturación de ellos. Entonces, mi jefe, que era el presidente, no conocía el gerente o el director. No tenía acceso, ¿no? No tenía acceso. Y ahí, ¿quién es este? Y ahí, como yo tenía acceso a mucha de esa gente, pude, ah, mira, ayúdame a poner esto. ¿Qué piensas de, por ejemplo, un detalle muy importante? Todos estos productos eran expuestos, se dice. Sí, expuestos. Sí, la exposición. Expuestos en lugares cerrados porque tenían miedo de que se robasen o que se llevase una planta. Claro, que la gente puede meter en el bolso en alguna mochila y así. Así es. Y decimos, no, este tipo de cosas hay que estar ahí plugado para que la gente se pueda ligar, probar o verla. Probar sentir el viento. Y hicimos un cambio de exposición y ahí pude hablar con los directores, mirar, ah, vamos a hacer un testeo y todo eso con que la venta de Gama explotase. Y ahí tenía a alguien que podían confiar para hacer algún tipo de acción y todo eso. Entonces, por ejemplo, desde cuando entré a Gama y cuando salí, Gama era dos veces y media más grande de lo que era. O sea, más que dobló la facturación porque creció mucho en un mercado que no tenía tanta penetración. Sí, porque es un mercado que cuando consigues un poco es un volumen, ¿no? Imagina, se vende una sola de Magazine Luiza que hace una promoción para apenas un día. Para un día. Hace una venta de un año de un producto. Entonces, cuando entra y ahí Magazine Luiza y otros players empezaron a ver cuidados personales como productos para traer gente para la tienda. Entonces, hace una promoción de un secador profesional, a veces fuera de línea por mitad de precio. Lo que puedes comprar lo llevas al momento, no es algo que tienes que esperar. Entonces, te compras de impulso, ¿no? De impulso, así es. Y ahí empezaron a utilizar y el margen grande. Entonces, una venda a mitad de precio es mucho más margen que en una línea blanca, por ejemplo. Entonces, empezaron a utilizar esto como manera de traer gente y yo estaba ahí viviendo un momento donde ellos estaban enfocados. Este cambio todo. Qué bien. Bueno, has ayudado también al final. Muy, muy. Y ahí fui creciendo en Gama para cuidar apenas de masivo. Después de un año y medio estaba cuidando de todo el área comercial y después fue creciendo hasta que el presidente de Gama Brasil salió y en otros países que no eran tan grandes como Brasil, Gama no tenía un presidente local. Tenía un director comercial que cuidaba de la empresa y me pusieron como director comercial cuidando y ser responsable por la filial. Entonces, ahí yo ya tenía marketing, productos, trade marketing, inteligencia de negocio, inteligencia de marketing. No sé, 100 personas con promotores de todo esto y contestaba directo a Argentina. Entonces, en tres meses, tres años de empresa, casi cuatro años, ya estaba contestando por la empresa yendo a todos los encuentros globales para hablar. Obvio que, por ejemplo, la parte financiera, la parte logística, la parte de operación, tenía gente cuidando que contestaba directamente a la matriz. Pero todo lo que era el resultado de la empresa, yo estaba ahí al frente. Entonces, en poco tiempo también tuve una oportunidad muy joven de estar responsable por un negocio grande que obviamente financieramente ahí Gama era mucho menor de lo que yo cuidaba como renta, en plata. financieramente lo que yo cuidaba en Mave, pero como negocio, aprendiendo gestión, traer la gente, estrategia, desde el inicio, cómo, porque... Y crecimiento, ¿no? También, ¿no? Al final fue, se echó, puf, y muy rápido también. Y el crecimiento nuestro fue basear en lanzamiento de producto. Gama era muy rápida para crear producto, entonces André Marcolino trabajó conmigo ahí. Sí, grande André, sí. Mi primer jefe, mi primer jefe, fue lo que me contrató en BESA. Sí, sí, fue lo que me contrató de becario en BESA, de André, grande André. Ah, increíble, es muy amigo. Estaba Alessandra también en su momento, ¿no? En marketing. Alessandra, Alessandra era marketing, era mi par, éramos pares, y ahí cuando el director salió, yo ascendí y ella salió casi en el mismo tiempo, entonces... Vale, vale. Pero seguimos en contacto, y André sigue haciendo los productos. Qué guay. Te paso, te paso. Y ahí crecemos muy creando productos, entendiendo toda la estructura, entonces pude poner mucho más de lo que era el estrategio en una visión un poco más más corta de mercado, un mercado más fácil de caminar que línea blanca. pero con una visión mucho más compleja, mucho más importante de lo que era, por ejemplo, el alto de dólar versus reales y cómo hacer el aumento de precios y todo eso. parece interesante la experiencia de un mercado tan duro, tan justo que es línea blanca, que todos sabemos que no es fácil porque todos se hace un error, cualquier cosita lo pierdes y va uno que claro, al final tiene tantos márgenes que al final también pierden mucho, ¿no? No piensan que pueden mejorar sus entradas. Tanto que la empresa no estaba bien financieramente y obviamente por el alto del dólar y todo eso sofre mucho hasta hoy. No es que wow, se gana mucha plata, pero el margen percentual es grande para pequeños ajustes te salva mucha plata. Consigue mucha plata. Y ahí pudo tener una experiencia muy grande de gestión de gente, tener niveles de gente abajo, cómo confiar a las personas, cómo construir una estructura de familia y todo eso. Y ahí mientras todo eso y yo como director comercial de Gamma, te cuento un poco de mi vida personal que me hace hacer el próximo step de mi carrera o de no carrera. Buenas carreras siempre, sí. Yo ahí entré en Gamma en 2013 y en 2015 nació mi hijo Leo. Bueno, bonito nombre por cierto. Leonardo ¿cómo se dice eso? su tocayo, tocayo. Tocayo, exacto, mi tocayo. O chará en Brasil. Sí, sí. Sí, sí. Chará. Nació Leo y mi esposa y mi esposa gerente de marketing de Adidas. Entonces, imagínate que en 2014 ella cuidó del World Cup del Mundial en Brasil por Adidas. Entonces, este es un punto muy importante. Mientras en el Mundial yo vendía secadores y plancha, ella estaba en todos los partidos del Mundial. O sea, Dios no es justo. Bueno, depende. Podemos hablar aquí, Dios no es justo, pero también bueno, tú estabas en el último partido. Tú estabas ahí, ¿no? No, la final de Brasil, la final de la vida de Brasil. El 7-1 no lo estaba. Entonces, no sé si es bueno o malo. Es una copa que tampoco me gusta recordar de todo. Yo fui a ver cuando ganamos de Chile en los penales. En los penales que ya fue un sufrimiento ahí y con Alemania no sé, no me acuerdo yo no me acuerdo de bien. Yo sé que Argentina perdió. Esto estoy seguro. es verdad. Argentina perdió. España también me acuerdo que salí en la primera fase también. Esto es lo que me acuerdo de bien. Pero entonces, ella estaba ahí en deportes con, yo soy apasionado por fútbol. Ella con deportes y tú con la parte mucho más de un mercado mucho más femenino, ¿no? De mujeres, ¿no? Así es. Imagínate que muchas veces éramos tres vendedores y tres compradores hombres hablando de mira, este secador para el pelo largo es muy bueno. Esto es muy raro, ¿no? Es verdad. Es muy raro. Muy interesante. Hay una cámara escondida ahí con una presentación. ¿Quiénes son estos, ¿no? Madre mía. Pero bien. Y entonces, y ahí Ana estaba ahí y entonces cuidó de Copa del Mundo, Olimpíadas y con un año Ana empezó, mi esposa, empezó a mirar que Leo no estaba evoluiendo mucho en el desarrollo infantil, ¿no? En los brazos. Vale, vale. Y comenzó a desconfiar que había algo raro y comenzamos a pesquisar. Obvio que en el primer momento yo pensé que ella estaba loca, ¡ah! Madre mía, es normal. Sí, siempre... El médico dijo, no, el tiempo del niño y todo esto, pero mala madre sabe, Hay un sentimiento que es una antena que es muy fuerte y empezamos a investigar un poco más a fondo y ahí fue cuando descubrimos que Leo tenía autismo. Entonces, descubrimos un año medio pero no había todavía el diagnóstico por el médico pero ya sabíamos que había algo raro y ahí decidimos que Ana iría a salir del trabajo que uno de los dos y ella asumió esta función. Esta función. Iría a buscar opciones para desarrollar a Leo y lo que podía hacer y todo esto. Sí, poderse centrar más en ello, ¿no? Exactamente, se dedicara y ahí empezamos a hacer todo tipo de terapias entonces fonodióloga esto no voy a saber las palabras en español pero Sí, pero es logopeda que llaman aquí porque mi hijo lo hizo también hay un proceso hay un montón de especialistas ahí así es y ahí empecé a buscar tratamiento y ella mi esposa en todo lo que ella hace ella es muy buena o sea siempre ha estudiado mucho entonces por ejemplo ella sabía todo de Copa del Mundo y nunca le gustó fútbol pero estaba trabajando y fue lo que pasó con el artismo ella estaba estudiando todo todos los detalles y mientras esto compró un libro fuimos a médicos que indicaron un tipo de tratamiento que era nuevo que es voltado a la precocidad del niño o sea hasta los seis años de edad un tratamiento que se llama Denver y fue creado en Estados Unidos obviamente y todo eso y no había mucha gente en Brasil que lo hacía esta terapia y ella empezó a buscar y esta historia es muy buena porque ella compró un libro de la médica que creó el tratamiento que era en 2016 creo 15 era el más avanzado del mercado ahí el Time fue una de las seis descubiertas de la medicina o sea algo muy es mucho más naturalista entra en el porque el tratamiento que había antes es casi el tratamiento antiguo que se llama ABBA es mucho más casi parece para quien mira para niños un adestramiento de un animal o sea tú promueve la crianza para hacer y da un regalo o da un dulce o da una sí como se hace exacto con los animales con los perros que vas ahí con los perros y ya no nos gustaba esto era algo que no nos víamos haciendo esto y Denver ya es un tratamiento donde se entra en el mundo del niño con lo que el niño le gusta y de ahí se hace el tratamiento entonces quien lidera la terapia es el niño y no al revés entonces entra en el mundo es algo completamente distinto muy naturalista bueno Ana descubrió esto y buscamos profesionales no habíamos conseguido y Ana un día estaba leyendo el libro ese del Denver había enviado mail a 30 personas de todo el mundo que hacía este tipo de tratamiento y nadie había contestado ella miró la doctora en el libro dijo ok Sally Rogers a ver buscó encontró el mail de esta persona escribió un mail de madre así mira me gustó mucho esto creo que es esto que va a hacer queremos ir a Estados Unidos a pasar un mes para conocer de Leo y fue a dormir el día siguiente ella había contestado que guay y yo no sabía de nada y Ana me despertó ah ella contestó ella contestó ¿quién? ¿quién? ¿qué dices? y dijo no ahí me explicó un poco y ella dijo este tratamiento es muy basado en el comportamiento o sea es necesario que la persona hable portugués porque su hijo no está acostumbrado con inglés pero tengo un brasileño que ha hecho conmigo todo esto que está en Canadá y que obviamente habla portugués y todo y va a ser mucho mejor y envió un mail para él y obviamente el tipo imagínate que Freud envió un mail para para ti para decir mira puedes echar una mano aquí sí sí claro obvio y el tipo nos trató muy bien y ahí fuimos a Canadá entonces Ana y luego quedaron un mes yo quedé 15 días y ahí había dos terapeutas que estaban terminando el ciclo de entrenamiento para traer a Brasil ya estaban pensando en traer para Brasil muy bien y había mucha gente siendo entrenada entonces en el mes que estábamos ahí todos los fines de semana tuvieron 12 15 terapeutas de Brasil que estaban ahí haciendo un entrenamiento para volver a Brasil entonces estaba empezando algo que sería grande en el futuro y ahí podemos conocer y desde ahí Leo empezó a evoluir mucho porque es basado en precocidad y es basado en un largo tiempo de terapia entonces 20 horas semanales 5 horas por día es pesado hay que ser fuerte porque la idea es que el cerebro está plástico todavía entonces las sinapses están siendo creadas y cuando se empieza a hacer este tipo de tratamiento basado obviamente en lo que el niño no ha desarrollado tanto las sinapses vanse creando hasta que se crea una corriente más fuerte y ella queda para la vida toda por eso es muy importante hacerlo tan niño tan joven tan niño porque al final consigues formar un poco la la plasticidad del cerebro así es no no tiene toda la razón tiene toda la razón y ahí y ahí Ana hizo el treinamiento como si fuera una terapeuta ahí que estaba y participó de tres treinamientos con las terapeutas y fue entrenada para hacer para ser la terapeuta de Leo al regreso y ahí había toda una estructura de videos o sea toda la terapia de Leo era grabada la gente de afuera miraba las terapias y hacía todo el control de lo que se hace cuáles los próximos pasos y ahí desde entonces Leo empezó a evoluir mucho o sea funciona muy bien con él bueno al final y cómo ha sido para vosotros el autismo no no te iba a preguntar porque claro al final es un tema siempre muy complejo porque al final sabes que tu hijo cuando tienes el diagnóstico al final claro para tu hijo en un primer momento da igual porque está viviendo su vida y está ahí tranquilo pero sí que para vosotros al final es mucho más de aprendizado de entender para no tener prejuicios porque al final hay mucho prejuicio que es lo que creo que es el gran problema de otros tipos también y cuánto más se tarda para hacer algo por eso yo hablo siempre después obviamente porque hablamos del autismo muy abierto y muy fuerte para todos o sea no escondimos esto porque creemos que es muy importante hablar porque cuanta gente después que empezamos a hablar de eso y después que hicimos lo que vamos a contar enseguida nos procuran ah mira mi hijo tiene eso yo apenas empecé y podemos ser alguien a poder ayudar de alguna forma y lo que siempre decimos es independiente del nombre sea autismo sea deficiencia intelectual sea DAUM sea TDAH hiperactividad lo que sea un tratamiento donde hay debilidades donde la crianza no desarrolla bien es siempre importante para creencias típicas o atípicas o sea entonces empiece un tratamiento empiece que no tarde por vergüenza por lo que sea y cuanto más tarda más complica o por esperar el tiempo del niño esperar todo eso porque al final hay una esperanza suya de ah no es nada no es nada claro claro en el largo tiempo claro y la verdad es que si te puedes ayudar al niño en algún tipo de desarrollo lo haga y para mí era muy importante porque era muy difícil yo como padre me conectar con Leo entonces yo sufría mucho porque Ana estaba todo el tiempo con él entonces ya tenía una conexión más clara claro y ya sabía y ya sabía cómo conectar y yo por algún tiempo no sabía cómo conectar a mi hijo era difícil entonces llegaba llegaba del trabajo y a veces tardaba no sé una o dos dos horas para que yo sentía que estábamos conectados entonces yo poder entender lo que pasaba y las técnicas para hacer la conexión fue muy importante entonces me traió para dentro del desarrollo de Leo y obviamente después que que pasa por algo así sus prioridades de vida se cambian naturalmente porque en este momento Leo ya era la prioridad número uno y yo ahí ya estaba estudiando preguntando mucho a Ana de lo que hacer entendiendo hasta que yo creé las rutinas con Leo entonces yo siempre regresaba el baño yo quedaba y yo lo ponía a dormir esa era mi rutina para también tener contacto este diario y no perder la conexión que bien así es y ahí empecé a entender por ejemplo a Leo le gustan mucho las actividades físicas llamamos de sensorios sociales no sé si pero creo que sea la misma palabra entonces es cosquillas cosquillas jugar arriba todo eso le gustan el movimiento claro que es natural entonces yo llegaba en casa y oh Leo y ya ya creaba la conexión entonces ya aprendí que así se creaba que tenía que hacer así pequeñas cosas me hacía cambiar la relación con él entonces y ahí empezamos a trabajar y Leo haciendo la terapia muchas veces evoluiendo mucho y el chistoso es que los tipos de Canadá vieron a Brasil y hicieron la clínica acá en Florianópolis que es donde hoy vivimos entonces venimos acá a Florianópolis una vez por mes a hacer un intensivo y todo eso y estamos ahí involucrados en la vida de Leo en cómo hacer lo que podríamos hacer para para evoluir su tratamiento y todo esto y ahí llegó en 2020 ya tenemos un plan un poco antes antes de la pandemia de hacer un año sabático donde la idea sería o sea Leo ya tiene mucho del tratamiento nosotros como padres ya somos entrenados a tratarlo de una forma que alguien pueda mirar de afuera y nos nos dar sugerencias de lo que hacer entonces tenemos esta posibilidad y por por qué no mirar en hacer un año sabático viajando por el mundo y poniéndole experiencias donde no sería posible tan rápido y que pudiera porque eso que hablé que el cerebro es plástico y todo lo que se experiencia el cerebro hace sinapsis que va a ser que va a quedar para siempre entonces experiencia no hay nada más grande de experiencia que viajar y sentir olores distintos mirar 24 horas todos juntos ahí algo muy fuerte también esa es la clave para mí por ejemplo que no estaba ese tiempo y ahí hicimos toda la planeación financiera empezamos a ahorrar una plata específica para eso a estudiar cómo hacer veo la pandemia dijimos no fue para afuera el sueño no es el momento y ahí después empezamos a mirar creo que da Brasil estaba muy peor en 2021 de uno que otros países y decimos creo que todavía da para hacer este sueño y ahí yo avisé a Gama con tres meses de anticipación que iba a salir y ahí pudo negociar bien mi salida pudo sugerir de forma buena tal de forma buena pude sugerir la persona que iba a quedar en mi lugar que fue Marcelo Perín que fue mi jefe ahí en el PSH y pudo hacer casi un mes con él para pasar todo todo muy bien hecho de forma profesional y ahí pudo negociar una salida justa para mí y afirmar que no iba para competencia por un plazo estipulado obviamente no iba cosas fue buenas para todos y pude ahí ahorrar la plata para hacer este viaje y planear bien entonces al final de noviembre de 2020 salí de Gama para empezar el viaje en 2021 y en enero salimos para este este sueño y de hecho fue un una experiencia un año exacto porque salimos el 15 sí y antes para no olvidar y me acuerdo que vosotros han creado hasta un instagram que tiene mucha información tanto del viaje pero también me acuerdo que Ana siempre hacía que hasta mi mujer se expande vosotros porque bueno conocí a ti pero después que acompañaba porque claro daba el tema del viaje pero es muy interesante que siempre daba el lado esto del autismo siempre comentando cosas que ha sido bueno que ha funcionado que interesante para quien quiera hacer algo así o viajar con su hijo que tiene algún tipo de problemas muy educativo por cierto fue y nuestra idea fue que debíamos ser muy reales o sea no es enseñar apenas el lado bueno o las las cosas increíbles o el paisaje o experiencia pero sí hablar de todo lo que la dificultad a veces de viajar con una criança atípica que a veces es la misma dificultad de una criança atípica los problemas de desarrollo que estamos teniendo o sea desde ahí mucha gente con hijos con autismo empezó a nos seguir y a buscar y a nos preguntar informaciones y obviamente cada caso es un caso sabemos que el privilegio que habíamos tenido tanto financieramente de conseguir hacer algo como del desarrollo de Leo de conseguir lograr que una criança con autismo que necesita muchas veces seguir una rutina pudiese viajar el mundo donde no había rutina muy cierta pero había formas de cómo controlar este lado así es y ahí creamos lo que siempre hablamos es que en su mundo en lo que tiene vosotros es importante que empiece a agrandar este mundo entonces mucha gente no consigue salir de casa con el hijo entonces empiece a ir a la plaza empiece saliendo del edificio empiece a ir por la calle que sea al mall y no necesita ir al mundo nosotros tuvimos la oportunidad y no hay comparación sabemos del privilegio pero podemos motivar mucha gente a intentar y hay mucha gente que dice ah pero la primera vez viajé un fin de semana con mi hijo y fue muy bueno y dábamos tips entonces fue muy bueno en ese sentido también y obvio para nosotros para crear el instagram es muy bueno porque es un álbum obviamente fui a estudiar como hacer videos compré un gimbal para poder hacer bien no no claro al final tienes un mínimo de estructura para entregar un mínimo de material pero bien así es y desde ahí hoy Leo regresa al instagram y va mirando ah cuando fuimos a África cuando fuimos a las pirámides y todo entonces es bueno porque lo ayuda hoy hoy la gran dificultad de Leo es la comunicación o sea y es verbal él sabe todas las palabras le encanta música canta y todo esto pero la parte de socialización de se comunicar es donde principalmente compares con otros niños con adultos es un poco mejor mejor porque el adulto espera el adulto pregunta espera el niño contestar crianza no hola como estás el otro niño no tiene paciencia si no hablas conmigo ya se va y la gente el adulto entonces ya tiene más confianza y todo eso pero el viaje tiene ayudado mucho a Leo a todo lo que contar una historia o hacer una explicación un poco más larga de cómo fue el viaje de lo que le gustó entonces y obviamente las experiencias que tuvo y estar con él 24 por 7 por un año y poco no sé al final has gastado pero esto no se paga no es una oportunidad única bueno porque pocos padres tienen yo por ejemplo no he tenido con mi hijo todavía hemos viajado mucho pero es que con mucho un mes pero no 24 horas ahí que es difícil también es fácil la familia imagínate un año entero los tres juntos la pareja la mujer es una experiencia fuerte de mucha después que lo pasa seguro si están todos juntos es porque todo está muy bien hasta porque hay un estimativo que padres de hijos atípicos casi 70% se separan porque obviamente es difícil muchas veces obviamente el hombre deja y no hace su parte en todo eso entonces estructuralmente es algo más más claro y difícil entonces obviamente la convivencia y aprender y todo eso pero como tenemos muchas cosas en común nos encanta viajar tenemos el mismo gusto entonces fue un viaje low cost entonces estamos en Airbnb compramos en el supermarket y hacíamos la comida en casa es un año de vacaciones no no al final has vivido en distintos sitios pero has vivido ahí por tiempos fue turismo puro turismo no fueron 11 países que pasamos y la idea era quedar un tiempo en cada cual para conocer la cultura porque también fue algo que queríamos utilizar para abrir nuestra cabeza a que existen otras cosas en el mundo otros estilos de vida otro tipo de bueno cultura pero solo solo conoces y pasa un tiempo si no es imposible hay que hablar con la gente que fue una dificultad porque por el COVID y todo esto pero si logramos hacer amigos y convivir con la gente conocer vecinos y ahí fue una experiencia increíble entonces fuimos a un safari en África y vimos leones elefantes girando increíble un mes de motorhome en Portugal si me acuerdo ha tenido solo una cosa mala que no han pasado por Madrid fuera esto creo que han elegido bien los sitios pero vale es que estamos lejos de gente que no tenemos plata para mucho Europa si claro Europa tiene sorpresas verdad no están para una cosa que me gustaría contar porque mucha gente no conoce siempre que hablo esto todos se quedan sorpresos y es muy bueno hay un app un aplicativo que se llama aquí se dice en España esa aplicación no me pregunte porque una aplicación ok la aplicación que se llama Trusted House Seated que cuida de perros gatos animales de estimación de gente que está de viaje o sea no paga la estadía y en regreso cuida del perro del gato es cuidar del perro del animal del pet de la persona hay las reglas o sea cuidamos en Portugal antes del motor home quedamos 20 días en una casa de una pareja americana que iba a tomar la vacina la vacuna entonces quedó 20 días ahí en Estados Unidos a tomar la vacuna y quedamos ahí cuidando de su perro o sea la regla era hay que llevar a caminar dos veces por día hay que hacer esto 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 entonces hay las reglas que tiene que cumplir pero tiene lugar para vivir gratis con la estructura con la cama cocina todo eso entonces hicimos esto en Portugal cuidamos de dos gatos en Berlín por más 20 días y ahí conseguimos ahorrar plata para quedar más tiempo en Europa porque en nuestro budget estar en Europa era carísimo principalmente ¿cómo llama la aplicación esta? Trusted House Sitted ah muy bien muy bien esto es interesante para viajar porque al final la gente tiene la necesidad de dejar su perro se ahorra también en toda Europa yo obvio hay que poner una una decir quién eres porque como estamos en un viaje donde la gente podía mirar nuestro Instagram y saber cómo era mucho más fácil ver que era una familia con niños que no iba a hacer fiesta en su casa ya pusimos un texto olvidar de dar la comida al pobre perro pero muy bien todo esto ayuda y ahí cuando se hace una para hacer la otra porque puede evaluación de cómo fue ya queda mucho más fácil que te contraten o que te dejen en otra muy bien así es y ahí empezamos en Portugal después fácilmente conseguimos ahí en Berlín entonces pudimos quedar 40 días en Europa sin pagar el hospedaje solo la comida está muy bien entonces fue muy bueno para y al final un año de viaje con todo un año sabático clásico que le llamamos pero claro en tu casa es un poco distinto del sabático que mucha gente va a hacer que va a hacer solo pero no deja de ser y ahí vuelves a Brasil así es el plan ya era un año el plan ya era un año todo esto pensábamos si encontrase algún punto quedara ahí afuera pero tiene un gran problema que es el tratamiento de Leo es en portugués él fue alfabetizado en portugués o sea o me quedaba en Portugal o otros países de África que hable portugués o no sería tan o tenía que empezar una alfabetización de Leo en otra lengua sería mucho más complicado entonces y ahí obviamente decidimos volver a Brasil pero con otra cabeza y como la clínica donde cuidaba de Leo y donde ayudaba Leo estaba aquí en Florianópolis y ya sabemos que aquí era un lugar mucho más calmo que San Pablo mucho más tranquilo o una isla hay mucha naturaleza le encanta la naturaleza está en la playa tanto que hicimos el viaje seguiendo el sol o sea siempre lugares donde era verano primavera donde estaba un poco más caliente si hay una playita o una piscina así es así es entonces y ahí buscamos a Florianópolis como un lugar para volver y ahí todo lo aprendizado que una experiencia de esa le trae es algo muy grande porque empieza yo estoy acostumbrado a decir que lo que más me ha cambiado es el ritmo porque vivimos en un ritmo de ciudad grande es alucinante es que no paremos parece que no pero está siempre retrasado está siempre retrasado las conexiones son muy mucho más cortas y más rápidas y no se cumprimenta la gente no se siente el día no no te duermen en el sol en el parque que son cosas que los europeos hacen muy bien o sea al segundo de la tarde se acabó la cese la gente va al parque se aprovecha más aprovecha y y nosotros principalmente de Brasil y de São Paulo este mundo corporativo no 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 paras no paras para pensar muchas al final vas ahí sobre la marcha y vas viviendo y ahí así es así y cuando ves ya perdió algo ya pasó y obviamente el cambio de mirar la familia en primer lugar y mi relación con Leo es hoy obviamente mi prioridad de vida y lo que construimos ahí en este un año es algo gigantesco entonces toda la familia junta en este obviamente es algo que no es negociable el costo de estar lejos de esto es muy alto y ahí sabíamos que volver a Florianópolis sería un reto principalmente laboral para mí porque yo no estaba en el gran centro aunque sabemos que muchas empresas acostumbraron a trabajar remotamente en la pandemia ya estaba este año ya todas están empezando a volver en un híbrido dos o tres veces en la oficina o ya volviendo en la oficina 100% del tiempo y yo estaba fuera del gran mercado pero una cosa que nos enseñó el viaje es que hay maneras de vivir porque estamos acostumbrados que hay apenas una manera de vivir que es trabajar en la empresa de tanto a tanto dedicar ocho horas del día para esto y qué es la manera de vivir y muchas veces no miramos otras formas otros caminos y principalmente ponemos en el futuro o en la familia un precio de que necesito ahorrar plata para el futuro necesito trabajar más diez años para ahorrar tanta plata que me haga y no se aprovecha la vida me voy a jubilar pero ahí ya estoy en Bayor ya no tengo la misma al final ya te has perdido y creamos la pelota de metal que se pone en el pie de los prisioneros son lo que la sociedad nos dice que eso es lo correcto y vamos intentando cómo salir de esta burbuja que es la misma así es y ahí volvimos con otra cabeza y obviamente sabemos que podemos vivir un gran cambio antes del viaje fue donar cosas que no utilizamos vender cosas que estaban buenas a veces nuevas que compramos y no utilizamos y saber que se puede vivir con mucho menos cosas lo que había entonces creo que nos desfaseamos nos desapegamos nos desapegamos de no sé 60% de las cosas que teníamos o sea mitad de las ropas todos los móviles todo lo que había o vendimos o donamos todo y esta experiencia fue muy libertadora de decir que no necesitamos muchas veces tener muchas cosas que compramos y que pensamos que somos materialistas por nada muchas veces y no vemos eso no es maldad no es algo es normal creo es natural creo de nosotros natural y eso nos ha hecho ver que podemos vivir con mucho menos de lo que vivíamos y una ciudad que el costo de vida es mucho menor obviamente habíamos ahojado para gastar en el viaje y teníamos un ahojo que podríamos mantener por un tiempo para tener principalmente donde vivir y todo esto y para volver ahí hasta entonces pusimos vamos a encontrar un trabajo que pague el mínimo de este costo de vida pero que podemos tener la calidad de vida que buscábamos y ahí empecé a hablar con la gente obviamente Brasil está pasando por un momento muy difícil económico como todo el mundo en general pero que en países como Brasil es un poco peor pero aquí también vamos igual ahí también el desempleo es 12-13% la inflación todo más alta entonces fue muy difícil conseguir al final yo conseguí una posición en una empresa que hace electroportátiles y que empezó porque me conocía del mercado del trabajo que yo había hecho en Gama y quería hacer algo similar principalmente de análisis de lanzamiento de producto políticas comerciales de todo eso y entré para hacer un trabajo mucho más estratégico donde yo podría estar no sé 90-80% del tiempo desde casa remotamente pero con todo lo que había de dificultad de ventas porque Brasil pasaba por un periodo y sigue pasando estaba necesitando que yo estuviese más en clientes en el campo viajando mucho todos ahí en San Paulo Guayaña y en el tercero mes yo estaba viajando toda la semana de lunes a martes a lunes a viernes y algo importante es que Leo ha regredido mucho del desarrollo porque obviamente es la falta que hago en su vida pero mucho más emocional de no entender por qué mi padre estaba aquí todo el tiempo y ahora no y regreó mucho en varias cuestiones y cuando yo pudo parar y mirar lo que estaba pasando y poner en la balanza yo tuve la decisión más fácil de mi vida que fue pedir para salir decir que lo que ellos necesitaban yo no podía cumplir ayudar en este momento porque no podía cumplir y ellos necesitaban de alguien distinto de lo que yo podía entregar entonces fue una plática muy abierta y muy franca muy abierta es lo principal o sea que ha salido de forma correcta así es y pudo salir bien con la gente ahí y saber que tenía que mirar algo más interno y y ahí todo eso nos dio porque yo ya estaba haciendo muchos contactos obviamente desde que regresé mi esposa empezó a estudiar mucho de lo que es la inclusión en escuelas principalmente al inicio pero después inclusión en mercado de trabajo obviamente pensando en autismo pero después creciendo mucho para todo lo que es la diversidad y mirar la diversidad de una manera distinta y ahí empezamos a ver que podíamos encontrar algo en el camino mucho más cerca de lo que teníamos como propósito de vida entonces somos dos personas que tuvieron mucho tiempo de trabajo en grandes empresas multinacionales conocimos el lenguaje del de de mucha experiencia claro y tenemos la visión de alguien que es padre de de un niño atípico y que todo este viaje lo que más nos cambió además de mirar la familia es mirar que la diversidad es algo muy grande que necesitamos mirar la diversidad como algo bueno como algo positivo en todo el camino tanto para la equidad de oportunidades que pase por prejuicios y por cosas malas que tenemos todos pero que cuanto más la empresa el grupo sus amigos son diversos más riqueza de opiniones de informaciones de inputs hay y por ejemplo acá en Brasil tú sabes la diversidad de Brasil es gigantesca o sea todos son mezclas de europeos africanos latinoamericanos puro no existe y eso es una ventaja competitiva tan grande que Brasil no utiliza que muchos países no conseguen tener eso porque no tienen básicamente y una vez que Brasil mirar eso porque imagínate tener la cabeza de tantas personas distintas pensando en un negocio que es para todo es una ventaja muy competitiva muy grande y ahí encontramos la sigla ESG que hoy todos hablan y que está muy famosa y que no conocíamos hasta adentrar mucho en esto y de casualidad que de nuevo es algo que no creo que exista creo que todo hace parte de un plan que es para suceder yo conocí una empresa que hace un trabajo de sustentabilidad para retails de logística reversa y que yo puedo usar mis contactos en los retails en las grandes empresas e industria para hacer la venta de un producto sustentable que tiene a ver con entonces todo cambió y hace un mes abrimos la consultoría de ESG entonces cuando creamos el canal de Instagram se llama Azul de la cor del mundo que es azul como la cor del mundo porque azul es la cor del autismo y hay una canción muy famosa acá en Brasil que es azul de la cor del mar de Chimaya o sea una frase y pensamos azul de la cor del mundo que básicamente es azul que pueden ganar ellos y ahí con el juego de palabras llegamos a esto y la consultoría tiramos de ahí el azul y se llama de la cor del mundo de la cor del mundo porque la cor del mundo es diversa todo es la cor del mundo y puede ser cualquier color y todo eso entonces de un sueño de un viaje de una experiencia de lograr una historia distinta y tener el coraje de salir y hacer esto llegamos a algo que creemos que puede ser nuestro propósito de vida que es donde apenas empezamos hace un mes y la idea es ser un marketplace de soluciones que ya existen de diversidad lo que sea ya hablamos con mucha gente de varios tipos de especialización para empresas que quieren buscar ser empresas con agenda ESG más fuertes entonces hacer la conexión de esto también hemos hablado con especialistas en diversidad y equidad e inclusión sí, sí de inclusión para y al final lo bueno es que tú puedes aprovechar mucho de sus contratos porque al final por toda la carrera los dos han tenido tantos contratos y al final es un poco ¿no? Hoy es lo que tenemos de más fuerte es la conexión que hemos construido mucho sin la construcción real natural que no es algo que hicimos para vender un proyecto que hoy no ella es fuerte es suficiente porque hicimos de manera natural y hoy podemos utilizar para algo que es nuestro propósito entonces todo esto fue una construcción que tuvimos para llegar donde estamos y estamos muy animados con el proyecto es algo es algo que podemos poner el tiempo necesario para cada cosa entonces yo puedo llevar a Leo en el colegio por la mañana todos los días o sea claro claro puedo buscarlo muchas veces a veces Ana está enfocada en el trabajo yo estoy con Leo llevan en las terapias no tiene que viajar tanto o sea una vez otra quizás pero ya no es como no salir toda la semana de viaje y he hecho muchos contactos con empresas de tecnología porque aquí Florianópolis es un lugar de tecnología de Brasil hay mucho incentivo del gobierno de Santa Catarina entonces dicen que es el vale del silicio de Brasil es aquí porque hay una inversión muy grande para las startups entonces también es otro mercado que es mucho más abierto mucho más más joven es un mercado más joven que tiene una responsabilidad social y de familia muy fuerte de su tiempo de estar motivado de estar haciendo entonces son otros mercados que yo estoy trabajando con proyectos ahí entonces hoy aprendí que no necesito tener una empresa que me pague un sueldo mensal y que me dé el plan de salud que me dé todo esto si yo lograr construir algo fuerte para vender al mercado entonces estamos bien en este momento de de vida es como como es la vida y al final es esto a ver no fue solo el viaje creo que son muchos todo lo que hemos hablado fue un poco cambiando la cabeza de vosotros al final es normal pero creo que es esto o sea no hace falta claro estar en una empresa no vamos a hacer aquí tiene sus sus ventajas por lo menos de estar tranquilo porque tiene tu sueldo todo el mes una gran empresa te facilita pero no es el único o sea mucha gente se puede salir de las empresas y decir madre mía ahora que voy a hacer pobre de mí no no hay vida hay vida solo buscar y ser y seguro que tenemos expertise al final es encontrar que puedes hacer y vosotros han encontrado y hay momentos distintos hay momentos que se puede hacer hay una construcción hay gente que sí necesita tener una vida un poco más arreglada y para esas personas son importantes entonces pero el mundo es mucho más grande entonces encuentre lo que te motiva en eso y haga tu camino ahí es un poco de lo que va a encontrar es solo mirar un poco mirar para los lados porque siempre miramos aquí mire un poco al lado que seguro que hay que hay algo para hacer y buscar algo que te motive naturalmente que sea un poco de su propósito intentar no sé hoy por ejemplo este podcast hoy cualquier uno lo consegue lograr hacer un podcast o sea tener los recursos entonces te gusta no sé el polo atuático no sé y no hace falta hacer entrevistas tú puedes grabar a ti mismo hablando como los youtubers hablar de un tema que te guste y que la gente va a escuchar tú puedes por ejemplo hablar de fútbol tú puedes hacer un podcast que vas a tardar ahí imagínate hablar de todos los títulos que ha ganado Ponte Preta son cuántos minutos cero soy muy malo la gente no va a entender es un equipo de Brasil busque ahí en Wikipedia el equipo más antiguo de Brasil de 1900 que siempre fue robada que siempre fue robada entonces recomiendo a todos que entren a Wikipedia busque Ponte Preta es como Puente Negra pero Ponte Preta y busca la sesión de títulos vas a encontrar hay títulos de segunda división hay títulos el mejor chiste es que Ponte Preta es el equipo más antiguo de Brasil y mismo cuando había ella no ganó porque es verdad si es el primero con quien ganaba con quien jugaba o sea lo primero lo segundo que han disputado algo ha perdido no es que lo que hacemos la broma es que no tiene no tiene un título del grupo especial del grupo de la primera división nacional pero sí que hay un montón por toda su historia y otras cosas es broma es un gran equipo sigue siendo pero tenemos que hacer la broma la broma es siempre la broma y pero qué historia no Pablo madre mía qué guay qué guay muy interesante y bueno después vamos a dejar el Instagram de su viaje y también de los temas que sé que porque seguimos ahora hablando de esto de mucho de inclusión de desarrollo de crianza de niños de tipos o típicos entonces hay mucho contenido también en esa parte no 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 fantástico a mí me ha encantado o sea ya te conocía conocía parte de la historia no al detalle pero fantástico fantástico muy bueno y bueno a ver ya ya estamos haciendo aquí casi como los los podcasts famosos ya hemos pasado un buen tiempo ya hablando aquí buenísimo pero que quería ser las preguntas que siempre me gusta hacer al final o sea si tienes una una persona que es una una referencia para ti o que fue o que sigue siendo en el mercado o donde sea esa sería la primera entonces no sé yo voy a hablar de alguien famoso no es laboral pero alguien que me ha traído mucha inspiración es muy local tal vez empiece a ser conocido que es Emicida que es un rapper brasileño pero mucho más que eso es un pensador brasileño negro de periferia de origen muy humilde muy humilde y que ha construido su carrera ahí pero hoy es alguien que yo tengo orgullo de vivir en la misma época es alguien que me enseña mucho de todos los movimientos yo conocí al rap muy niño siempre me encantó la música y siempre me encantó las letras entonces yo soy aficionado en escuchar una letra entender la historia entonces empecé a escuchar rap y desde ahí me abrió una cabeza para alguien que viene de clase media un blanco claro que es mucho más tenemos todo mucho más fácil todas las prioridades privilegios de todo esto yo pudo tener contacto con otros otro mundo a través del rap y siempre tuve eso desde 10 12 años Emicida es un que surgió no hace tanto tiempo ya es más reciente pero tiene 40 y pocos años 40 años o misma edad que nosotros pero es alguien muy adelante en todo el movimiento que hace y cómo piensa la vida cómo nos hace refletir muchas cosas entonces es alguien que me da mucha inspiración en todo lo que escuto escucho mucho más por me va a hacer pensar en cosas distintas del mundo que vivo entonces me abro y intentar entender también su mundo porque es otro mundo que sabemos que la sociedad y estos de rap principalmente en Brasil que muchos han venido como el funk también de una clase mucho más baja que no es nuestra realidad entonces por las letras podemos entender claro las películas cuentan mucho etcétera pero las letras sí que son la historia más verdadera así es así es por eso por eso es una inspiración que escucho mucho lo que habla y habla de todo un tipo que conoce mucho la historia de la historia de África de cómo empezó el Brasil con África y esto estar ahí en África África del Sur no pudo conocer otros países que quería mucho pero África del Sur Egipto sí pero parte ahí claro y abrir la cabeza para un mundo completamente distinto y saber que por ejemplo quedamos cuatro meses en Tailandia que es un país completamente distinto de nosotros y que es un paraíso es muy barato es muy lindo la gente es amable la gente no qué bien digo a todos vaya a Tailandia si tiene 20 días de vacaciones vaya a Tailandia que va a amar es un lugar increíble increíble y totalmente distinto toda la religión es completamente distinta de lo que somos de un lado las creencias las historias sí entonces y ves y lo pasas bien por más que sea distinto así consigues entrar ahí y conectar con la gente así es perfectamente entonces digo emisida muy bien muy bien y la otra si tiene alguna alguna recomendación de un libro una página web o un podcast también o sea yo aprovechando hasta que estaba comentando de emisida hay un podcast muy bueno que me gusta que mi mujer me ha recomendado que se llama no sé si conoce historia preta es como historia negra no no está muy bien es un tío aquí bueno de brasil y hace podcast muy interesante claro mucho relacionado con los negros y muy bueno si tienes oportunidad voy a escuchar iba a decir que hay un otro que se llama mamilos ya he escuchado mamilos son dos mujeres increíbles y la el chiste es ellos agarran siempre asuntos polémicos vale y trae una visión a favor otra contra y hay una discusión dentro de de esto pero con una cabeza muy abierta no es increíble la gente mamilos bueno pero voy a hablar de un libro me encantan historias reales entonces historias increíbles reales las películas de historias reales de todo eso es algo que me motiva mucho porque siempre es una inspiración de algo de alguien que ha hecho algo increíble o una vivencia muy buena y hay un tipo un brasileño un navegador brasileño que se llama Amir Klink es muy famoso fantástico y el libro de él que es 100 días entre el cielo y el mar es una historia de puta madre esta es fantástica no el tipo para resumir el tipo atravesó de remos del África hasta Brasil en 84 donde no había Waze donde había muchas cosas de tecnología que hay hoy creo que había los GPS antiguos para se posicionar un poco y nada más pero un poco pero la posición era mucho más hablando con la gente por radios radios sistema de radios radio frecuencia que la gente ayuda es una historia que es increíble es fantástico este lo recomiendo también me ha gustado es una historia es un loco este después ha tenido mucho más este creo que fue su primer libro su primer viaje más grande después lo hizo con su catamaría que ya tenía un barco más grande pero este y era un barco pequeñito que está ahí creo que en el museo de 10 metros no en como le llaman su ciudad no me acuerdo el nombre ahora para ti para ti creo que hay un museo que está este barco es un barco de nada o sea que se cerraba en el barco cuando tenía tormenta se quedaba ahí girando en el mar y con el barco ellos han hecho un barco porque querían hacer un barco que no virase porque por el perigo y hacer difícil pero al final miren que hay que hacer un barco que sí vire pero que se pueda virar de nuevo a través de sistemas de agua de pesos toda la historia de la idea de hacer y el chiste es y él dice eso en una palestra que todos dicen que yo era loco y nunca fue loco porque todo lo que ha hecho es 100% planeado entonces por eso para mí es una aula porque primero el tipo sabía todo ha estudiado todas las cartas náuticas el mar las corrientes dónde salir cómo salir estudió muy duro ha construido el barco todo él dice me llaman de loco pero locos son los que hacen sin planear para mí para mí fue una clase de cómo hacer algo gigantesco algo nunca hecho porque fue el primero a lograr hacer tres antes habían tentado y desaparecieron en el bar y en el mar y cómo hacer algo fantástico con una planeación increíble al final es mucho más seguramente ha tardado mucho más para planificar todo el viaje do que para hacer pero claro estos son los al final es lo que pasa con estos los que consiguen hacer al final porque lo han planificado tan bien que sale bien pero no es así voy a atravesar yo no es que ha hecho en 100 días la planeación era 120 o el máximo 130 tenía comida para 130 pero ha hecho en 100 días y había comida desidratada que ha creado una nutrición toda la historia es increíble merece la pena merece la pena y toda la historia tiene en el comienzo de la historia tiene coincidencias o como se dice suerte coincidencias hay sí coincidencias creo que sí que son no sé inimaginables de cómo empieza y para mí me enseñó mucho que no hay coincidencias porque si te planeas si si tiene una energía positiva para algo las cosas se suceden tú vas a atraer gente igual a ti o que te va a enseñar algo que te va a atraer entonces yo creo que siempre que hay una energía positiva y que es real para algo las coincidencias sí lo que comentamos antes la suerte que muchas veces pensamos tenemos suerte claro la suerte puede ser un elemento pero la suerte solo va a funcionar si tú estás preparado en el momento hay mucha gente que tiene suerte no tiene coraje para hacer no tiene coraje o no está preparado al momento mira que te han contratado para un empleo pero si tú estás preparado para la entrevista si lo tienes todo hecho tal vas a conseguir hacer algo pero si no estás preparado si no tienes la experiencia necesaria la suerte no te sirve mucho te puede ser una suerte que se va y un poco también de la fe un poco religioso para quien para cualquier religión es saber que hay algo más grande o para los que no creen que no se explica no pero o hay energía o hay algo que se mueve alrededor alrededor de lo que tú tienes de energía o lo que tú sueltas las relaciones personales son así los amigos la gente que te cerca y las oportunidades que la vida entonces es importante estar abierto a mirar eso con la cabeza sin prejuicios y sin miedo y saber actuar o seguir lo que lo que deseas la cosa que te mueve muy bien genial que forma mejor de terminar la charla un consejo muy bien tío muy bien increíble Pablo como agradecer muchísimas gracias fue muy interesante bueno seguro que mucha gente va a gustar de escuchar su experiencia más al detalle tanto profesional personal que al final somos personas todos se mezclan un poco no hay como somos la construcción del todo si del todo y genial genial gracias por los consejos ahí también del libro de como como hacer su suerte también muy importante creo un poco también y muchísimas gracias muchísimas gracias yo que agradezco fue increíble fue una experiencia muy buena yo siempre soñé en tener un podcast ya pensé varias veces es el primero que participo y qué experiencia linda vas a tener el tuyo ahora ya ves que no es difícil ya ya voy a pensar seguro ya voy a pensar lo que hacer temas hay de todo para hablar o sea hasta con la con la línea que han seguido genial tío genial que bueno pero gracias muchas gracias y bueno verte bien y verte que estamos aquí que estás viviendo bien ahí en Europa y que tengo un lugar para quedarme en Madrid seguro estás aquí seguro a ver ya